Y bueno mi Pedrín, se viene partido de la Liga Mexicana, Santos Laguna contra las Chivas del Guadalajara que están como líderes del torneo, Pedrito, las Chivas que vienen de un nivel pues muy alto, la verdad, el del torneo pasado fueron finalistas, afortunadamente para el país americanista, para los demás, pues perdieron la final, Pedrito. A huevo, no, no, que vieron los 13, mamá, mamá, que me creas X, entonces pues, ahora sí, se viene a ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo que se viene a ver qué pasa? O sea, se viene a este torneo en el que probablemente, pues están buscando atrás el título, están en buen momento, ¿no? Eso sí, vamos a ver la alineación del Santos con Acevedo, Campo, Rodríguez, Torres, López, Aldo, López, Cervantes, Bonneta, Preciado, Correa y Medina. Esta es la alineación del equipo del Santos, ahora vamos a ver el equipo de Paunovic, que sale con el pinche Jiménez, Calderón, El Pollo Briseño, Sepúlveda, Moso, Beltrán, Erick Gutiérrez, Víctor Guzmán, Daniel Ríos, El Piojo y Alexis Vega, Pedrito. No sé, la verdad, ni si están jugando estos chivos, no he visto ningún partido de chivas esta temporada, pero me vale merga. ¿Cómo es el bebé? Sí, entonces ahí vemos el partido que se fue con el Balón del Aguro del 2020, a huevo. Muy Liga MX. Obvio. Entonces vamos a ver si las chivas pueden mantener ese liderato, Pedrito, están jugando bien. Vamos a ver si el equipo de Paunovic se sigue sacando la chota y ganan el encuentro, Pedrín. Hasta el momento Balón del Santos, Raúl Eldedos López que jugó en chivas, ve cómo pisa la pelota, es el lateral que tiene un buen pie, tiene un muy buen pie, Alexis Vega, toca la pelota, el cuerpo de Mariachi, llorón. Alexis Vega, creo que estaba lesionado, la verdad es que este muerto nunca hace ni madres, pero bueno. Sabes si jugará. El hace muerto, creo que te habías lesionado, Coqui. Par de muertos lesionados. Par de inflados culeros, el hace muerto y el Vega, la neta, los dos valen verga. Ah, pero cómo los mama la gente. Mínimo del Vega ya se está dando cuenta mucha gente que es un pinche inflado muerto. Pero, pues, el Acevedo y otro, ahí veo mucha gente pendeja que piensa que va a ser el no memo memo, ¿no? Bueno, ya está Torrucu y nunca he hecho nada. Sí, no, nada que ver, Ochoa ya es un fuera de serie, lo aman en Italia. Una cosa espectacular, lo de Francisco Guillermo Ochoa. No, vamos a tener un portero igual en, pues, en cientos de años. Y es que sigue existiendo el fútbol mexicano. Pues ahí viene el balón para Daniel Ríos. Ojito que se mete Daniel Ríos, la va a meter, viene Ríos. Uy, qué barrida al final, barrida de lujo, espectacular, Pedrito. Prácticamente un gol en defensa. Ya está perfilando el tal Ríos, ¿eh? Por pegarle, la verdad fue un barrigón. Lo dejaron recorrer mucho el balón, o sea, mucho espacio para pegarle y todo. Pero al final, pues, no lo dejaron pegarle. Entonces, pues, salió bien la jugada, pero fue muy arriesgado, ¿eh? No le taparon hasta el final, se arriesgaron con la barrida, fue limpia. Pero pudo haber sido falta, pudo haber sido cualquier cosa. Ahí viene el balón con el dedos López, que pase, mete. Para Correa, Correa, que se mete. Ve nomás Correa, parecía falta y se la vete, pero no hay nada. Ahí viene Erick Gutiérrez, el ex del PSV, ex del Pachuca. Con el pollo briseño, el pollo se da la vuelta, el pollo para ese, que es el Tiba Sepúlveda. El Tiba con Erick Gutiérrez. Gutiérrez de primera tocó, pero regaló, no. Bien, Alexis Vega le llegó la pelota. Víctor Guzmán, el pocho. Daniel Ríos, ojito, le toca. Viene el piojo, el piojo, el piojo, el piojo. ¡GOL! ¡GOL! ¡GOL de las chivas, Pedrín! Ah, pues ahora sí que hicieron una gran jugada. Los pinches chivos dejaron solito el piojo alvarado, que definió de gran forma con la zurda. La neta. Sí, la verdad, muy buena forma el piojo alvarado. El pase filtrado fue magnífico. Lo dejaron solo, perfilado. Acomodadito para que la meta de zurda, Pedrín. Gran gol del piojo. Ve nomás el pase de Ríos, qué magnífico fue. Y la definición del piojo, tremenda, para vencer al portero. Pues, ¿este cómo se llama? Se ve, ¿no? Que es uno muerto. No, no es un muerto, es un pendejo. Ya, bueno, no. Es un portero, eh, que la verdad, muy buen gol, eh. Sí. Muy buen gol, la verdad. El pinche piojo alvarado, como siempre, definiendo buena forma de zurda. No tiene una gran calidad en esa zurdita. Ya mueve la pelota el equipo de Santos, que había tenido la posesión de balón. Pero las chivas han sido mucho más peligrosas. Cada pelón, cada balón que tiene el equipo chivo, es de peligro, Pedrito. En cambio, los santistas, pues, han tenido posesión, me parece. Pero nada, nada de peligrosidad. Ahí viene Medina, tocando para Correa. Correa, se mete, Correa, se da la vuelta. Correa, puede meter el pase. Viene la defensa, el pollo briseño. Mareri Gutiérrez. El ex del Pachuca toca para Daniel Ríos de primera. Y ahí viene Alexis, venga a meter un pase filtrado. La termina regalando. Torres, que toca con Aldo López. López en medio campo, regala la pelota. Termina siendo balón en saque de manos para Alexis Vega. Y viene el 10. Vega con Erick Gutiérrez. Erick pisa la pelota y toca falón filtradito. Pero por ahora es el defensa de El Santos. Ine Rodríguez. Campos, la pelota de Campitos. Pedrín, vamos a ver para dónde. Cervantes. Hoy viene Campos de nueva forma. Pues termina el primer tiempo. Pedrito, las chivas están ganando con gol del Piojo Alvarado. La verdad, grandísima definición. Magnífico. Sí, le pegó bien, pinche piojito. La verdad, todo culero, el vato, todo feo. Pero le pega bien. Y eso es cierto, el pinche Santos es casi 70% del balón. Ha sido de ellos y no han hecho ni verlas. Y las chivas con lo poquito que lo han tenido ya la metieron. Ay, perros. Es como el novio ese que tenía una novia que nunca se la cogió. Y la pinche vieja salió del cerro con un puvato y se lo dio. Así es este pedo, la neta. Pues qué referencia tan extraña o qué analogía más bien tan rarita. Pedrín, pero pues concuerdo. Concuerdo, mi enano. A huevo. Pues bueno, ahí viene el nene Beltrán tocando para este que es el que va a Sepúlveda. Tiba con mozo. Mozo para el tiba. ¿El tiba para dónde? El tiba para mozo. El pase me parece un poco largo, pero mozo alcanza y toca tremendo para el piojo. El piojo mete el centro tapado. Incluso va a caer otra vez la pelota con mozo. La gana. El piojo al varado. El nene Beltrán. El nene se acomoda, toca con el pocho. Ojito, que la coca está fuerte. Cuidado, eh. Cuidadito. Y viene el centro. ¡Peligroso! Como se lanza. Ríos Pedrín. Tremendo el 9. Pero intenta, es buena jugada. Las chivas están jugando bien, la neta. Tienen un buen desempeño. La verdad es que generan muy buen fútbol. Buen volumen de juego los chivos, la verdad. Sí. El equipo de Paunovic tiene un buen nivel. La verdad es que desempeñan un buen fútbol. Ahí viene Brunetal. El Santos, por su parte, pues no genera ni madres. Solo tiene la pelota y la pierde. Y no genera ni verga. Ven nomás al Santos. Por Dios, Pedrito. Qué mal juega el equipo santista. Pedrín. Qué tiempos aquellos del 2010, 2011, cuando estaba Darwin Wintinquero, Chucho Benítez, Oribe Peralta, que hacían Añicos, La Liga, Pedrito. ¿Te acuerdas? Es que esos negritos eran la reata. Mi chuchito. Ay, Dios. Ojito Ríos le pega cayéndose y todo. Le pegó en el culo. Se emputa Acevedo. Normal. La verdad es que sí le pegó de la verga. Ve nomás. Sí, bueno. Era una oportunidad tremenda, pero la quiso meter de primera. Era difícil acomodarse y pegarle de buena forma. Era complicado. Ahí viene Acevedo. El talón para Correa. Correa toca. Le rebota la pelota. La tiende Alexis Vega. Vega con el Pocho Guzmán. El Pocho toca para Daniel Ríos. Ojito Ríos. Se da la vuelta. Ríos viene Víctor. El Pocho. El Pocho. El Pocho. ¡Gol! ¡Golazo de las chivas! Pedrín. ¡Golazo del Pocho! No mames. Qué fuerte le pegó, ¿eh? Se nota que sí se metió su pericazo antes del partido. Porque, madre mía, qué golazo, Coch. ¡Qué golazo! Bueno, le pegó con ganas, ¿eh? Le pegó con ganas y hace muerto. Pues nomás está valiendo, Gaber. Sí, no ha sacado ni uno el pinche hace muerto, la neta. Ni uno ha podido sacar a ese culero. Pues, ¿qué te digo? Lo trae una pan y verga y ya se acabó el pan, Pedrín. ¡Qué buen gol del Pocho Cosmán. ¡Golazo del cocainómano! ¡A huevo! Pues bueno. Ahí viene Torres. Mete balón con el dedos López. El dedos para dónde, Pedrín. Bien, el dedos mete balón filtrado para Correa. Cuidadito con el Santos. Da la vuelta, Correa. Mete la pelota. Vamos a ver. Ya termina robando el balón. El equipo de Chivas está jugando muy bien, Pedrín. La verdad, muy efectivos los Chivos. Muy sólidos en defensa. Le han dejado la pelota al Santos. Y lo poco que ha tenido los Chivas al frente, lo han capitalizado. Y con buen nivel, es la neta. Sí, él juega bien. El equipo de Chivo. Como dices, no han tenido problemas defensivos. Y la verdad es que al ataque, pues, tienen la pelota lo suficiente como para generar daño. De verdad, el Santos nomás no. Santos, equipo culero. Ahí viene Medina. Tocando con Bruneta. Vamos a ver si el Santos por fin genera una. Pues no. Bien, la defensa es Chivas. El pollo briseño. Regala la pelota. Parecía así. Aldo López. Para Torres. Torres con el dedos López. Ex de Chivas. Ex de Pachuca. Ex de Toluca. Un montón de equipos que ha tenido este dedos. Ahí viene Centro. Peligroso. Tiene buen pie el dedos, ¿eh? Bruneta. Se puede acomodar. Bruneta. Se mete, Bruneta. Se mete, Bruneta. Centro. Viene el cabezazo defensivo. Y el tiempo está terminando, Pedrito. Ya se va a acabar esto. Pues sí, ya se acabó prácticamente. El tiempo terminó, Pedrín. Vamos a ver en cuánto tiempo lo pita el árbitro. Pues termina el partido, Pedrito. Tres puntos para el equipo de Chivas. Que sigue como líder. Es impresionante el nivel que mostraron el día de hoy. La verdad es que sí jugaron con la de Chivas. Dechote afuera. Muy eficientes al ataque. Y pues no tuvieron que tener tanto la pelota para hacer añicos al equipo del Santos. Pues ven por los Chivas. Ven por el equipo del Servio Cullao ese. Lo están haciendo muy bien. Esperemos los 100 campeones. Porque pues no mames, somos del AME. Oh, sí. Pues sí. ¿Qué te digo, Pedrín? Ojalá y no. Pero pues sí, se da bien por los Chivas. La verdad es que están jugando muy bien en el fútbol. Pues ya nos vamos, Pedrín. Esperemos les haya gustado el video. Pues sí, saludos esos culiados.